Ya estamos en la línea telefónica en comunicación con Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático, para su comentario el día de hoy es sobre el tema ambiental en Guanajuato y en México. Carlos, ¿cómo estás? A ver, te oigo mal, te escucho con... A ver, no te escucho bien. Un poco lejos, un poco con ruido. Párcame, no me... A ver. A ver, a ver, ahí ya va. A ver, ¿ya me escuchas mejor? Ya te escucho mejor, te digo, si se corta. Sí. A ver, buenas tardes a ti y a todos tus ciber, ciber escuchas y ciber videntes. Mira, vamos a seguir con el tema de la ley federal de Carlos Álvarez, que es un tema muy importante para México, para el mundo, para el planeta, pues. Es lo más importante, no hay nada más importante que el planeta. ¿O tú sabes de algo más importante que el planeta Tierra? Pues sin el planeta, todo lo demás no tendría ningún sentido. Bueno, entonces... Ni el PEG, ni MID, ni nadie. No, eso es secundario. Así es. El reparto del botín... Ni Trump, ni nadie. Así es, ese es otro tema. No, 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 no. Estoy hablando de lo verdaderamente importante. Ahí va. La ley general de cambio climático que se publicó desde junio, el 6 de junio del 2012, en el artículo noveno transitorio, dice que la Secretaría, se refiere a la Semarnat, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, van a convocar a unos consejeros sociales. Sí. Y esos consejeros sociales, pues son gente como yo, pero ¿sabes cuándo nos han convocado? O sea, tienen que ser expertos en el tema, representantes de la sociedad civil. Pues sí, pero nunca nos han convocado, ¿cómo ves? Apenas llevamos seis años, ¿no? No han tenido tiempo. Bueno, no han tenido tiempo. La función de este consejo, ¿cuál es, Carlos? Es, tiene que haber una representación nacional ante la Semarnat. ¿Por qué? Porque el artículo decimo de este mismo transitorio, de esta misma ley general de cambio climático, habla del fondo. Hay un fondo de cambio climático que se tiene que constituir un fondo de dinero, de recursos, porque para resolver el tránsito hacia las energías verdes, al cambio de paradigma, para cambiar la forma de vida de los seres humanos, necesitamos invertir en muchas cosas, muchos cambios. Pero además algo articulado, porque no se vale cambiar una pequeña parte y dejar lo demás igual, ¿no? No, 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 por eso. O sea, esto abarca todas las áreas del desarrollo del mundo, y del país, de los gobiernos. O sea, el cambio climático nos exige cambiar en todos los órdenes, en todas las áreas de la vida, del desarrollo, de la convivencia, en todos. No es solamente la energía solar, la energía eólica, no, bueno, esa es una parte, nada más. Pero falta lo verde, falta la captura de carbono, falta la movilidad. Ya tenemos que abandonar estos esquemas en donde ya estamos apilados en estas ciudades, en estas curves. Ahora la recomendación es que las próximas ciudades deben ser cuando mucho de 200 mil habitantes. ¿Sí me explico? 200 mil. 200 mil, para que entremos a nuevos modelos de desarrollo urbano. ¿Qué hacemos con las mega urbes? Por eso, bueno, pues esas las tenemos que ir sacando poco a poco, no es un tema así como que se haga en un sexenio. En León caben siete de esas ciudades razonables. Por eso, pero lo que tenemos que hacer es primero cumplir con la ley Marco, que es la Ley General de Cambio Climático. Mira, los primeros recursos que se supone debieron haber sido para formar el Fondo de Cambio Climático son el impuesto al carbono que ya lo puso el gobierno de esta administración. O sea, 2014, 2015, el gobierno nos cobró en las gasolinas, en el diésel y en el gas LP, ya nos cobró unos centavitos. Y más o menos se recaudaron en esos dos años, 2014 y 2015, más o menos 17 mil millones de pesos. Y en estos últimos, 2016 y 2017, así una cifra muy conservadora que no nos la ha dado el gobierno, son otros 20 mil millones. O sea, sumados, son 37 mil millones. Pero ¿sabes a dónde se fueron los 37 mil millones que ya nos cobró el gobierno? Presumiendo en el extranjero que México es uno de los pocos países del mundo que tiene un impuesto al carbono, se fueron al agujero negro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde el señor, precisamente el señor José Antonio Mil Curibreña fue el secretario, y donde el señor Luis Videgaray Caso fue el secretario. Entonces yo los pregunto, hay que me escuchen los priistas, mis amigos priistas que tengo en Guanajuato, porque aunque no creas, todavía hay priistas, ¿eh? Todavía hay. Sí, son una especie en vías de extinción, en peligro de extinción. Bueno, todavía quedan algunos, digo, no importa. El mensaje es que nos diga don Luis Videgaray y don José Antonio Mil, ¿por qué no cambiaron la ley de hacienda? Porque para hacer el fondo de cambio climático se tiene que modificar la ley de hacienda, pero este congreso, bueno, los dos congresos, ¿verdad? Este que está por salir y el anterior, que son los que acompañaron al gobierno federal del señor Peña, pues no tuvieron tiempo de modificar la ley de hacienda para crear el fondo de cambio climático, a donde tenían que haber ingresado esos 37 mil millones de pesos. ¿Para qué? Pues para ayudar a los estados, a las entidades federativas, como el caso de Guanajuato, y luego a su vez, para que estas instituciones, los organismos estatales, a su vez, convocaran a los municipios, ¿para qué? Para que empezáramos ya formalmente las acciones a las que nos obliga la Ley General de Cambio Climático en todos los aspectos, en todos los aspectos, ¿verdad? Para que empecemos a disminuir las emisiones y adaptarnos al cambio climático. Todas esas acciones ya las hemos dicho aquí, pero hoy nomás lo que quería decir es que la decisión política de esta administración, que ya termina, y que el día primero de julio es precisamente como la fecha en que el pueblo de México va a calificar a esta administración, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Lo que te quería decir es, ahorita ni moverle, pues está en suspenso todo, digo. No, bueno, pues ahorita los señores andan muy preocupados, los señores de la administración actual, porque ya cada día y cada minuto que pasa, pues ya saben que casi es inevitable lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, ya pareciera como inevitable, ¿no? Hasta se les olvidan los nombres de los libros, man, que escribe. Imagínate, dijo que no se acordaba cómo se llama el libro que está escribiendo. Que ya escribió, que va a publicarse. Imagínate, no, pues eso es muy grave, ¿no? Imagínate. Entonces, el tema es este. El problema que tenemos es que falta voluntad política. Dinero sí hay, ¿eh? Sobra, sobra dinero. A manos llenas, ¿por qué? Porque todos los gobiernos, no nomás este, ¿verdad? A todos los les gusta despilfarrar, gastar mal. Tenemos unos vicios enormes en el presupuesto federal de este país, y estatal y municipal, que tenemos que corregir, ¿por qué? Porque ya necesitamos cambiar este país. Poco a poco no se va a resolver en seis años. Aunque el señor López diga que va a resolver todo, no. Vamos a empezar a resolver. Quiero ver, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver. No, no. A resolver las cosas, poco a poco, porque tampoco va a ser de un plumazo. No se puede de un plumazo nada. Entonces, vamos a esperar, pues, al referéndum, que para mí es eso. El día primero de julio va a haber un referéndum nacional, a una calificación a esta administración que se está yendo, y pues todo indica que le van a dar palo a esta administración. O sea, le van a dar palo a los rojos, pues ni modo, ¿verdad? Y vamos bien. No, creo que eso es lo más seguro de pasar. Quizás todavía no sabemos bien a bien quién va a ganar, pero que el PRI va a perder eso. Parece que está cantadísimo. Pareciera que es inevitable. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, es importante que todos, ¿verdad? Los diputados, los presidentes municipales, los candidatos, eso se lo digo al señor Diego Sinué, tienen que entrar en la dinámica mundial de que todos empecemos a trabajar para reducir las emisiones, para adaptarnos al cambio climático, porque no hay otra salida, no tenemos otra salida. Entonces, ojalá que estas palabras, que aunque están por ahí grabadas, ojalá que lleguen a los que están junto a los líderes políticos, para que les digan que aquí en Zona Franca, Carlos Álvarez Flores los invita, los convoca respetuosamente, ¿verdad? Porque luego me dicen que soy muy grosero, que soy bleper, ¿verdad? Hay días, hay días que te levantas con el pie izquierdo, sí. Hoy quiero hacer un llamado respetuoso a todos. Yo no tengo nada en lo personal contra nadie. Cuando critico a gente como Ricardo de la Parra es por su gestión como funcionario, no en lo personal. En lo personal no tengo ningún problema con nadie. Pero sí tengo que criticar las grandes omisiones de las obligaciones de los funcionarios de medio ambiente. ¿No? Y ya para terminar, mi señor, te tengo una buena noticia. Fíjate, es muy difícil que yo dé buenas noticias. ¿Pero qué crees? Hay una buena noticia en Guanajuato. ¿Cómo ves? A ver, compártela, por favor. ¿A ver qué va? ¿Te acuerdas de Israel Cabrera? Sí, 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 sí. El exdelegado de Semarnat. Ya se fue, qué bueno que ya se fue, porque ese muchacho no, no, para nada. ¿Pero qué crees? ¿Sí sabes quién es la nueva delegada de Semarnat del Estado de Guanajuato? No sé, ¿quién es? Ahí te va. Es una ingeniera química de acá, de Guanajuato. Es una mujer. Qué bueno que es mujer. Que tiene, exacto. Primero, qué bueno que es mujer. Tiene maestría, es ingresada hasta donde me dijeron, del Instituto Tecnológico, pues creo que de Celaya, en fin. Es guanajuatense. Y es una mujer que yo ya en algún momento la conocí, tuve interacción con ella, porque yo participo en muchos grupos de trabajos de normas, de comités, de todo el rollo que tiene Semarnat a nivel federal, y ella estuvo de funcionaria, de directora de regulación industrial, acá en México, en la Semarnat. ¿Cuál es su nombre? Se llama Maricruz Rodríguez Gallegos. Bueno, entonces es una gente que sabe, una gente del sector. No sabe, no, no. Técnica. Es experta, claro. No grilla. No, no es grilla, efectivamente. Y ella es... Sí, es una buena noticia. En contaminación ambiental, fíjate, contaminación atmosférica, perdón. O sea... No, no, no. Bueno, pues ya para invitarla al programa... Pues ya, yo voy a hacer contacto con ella. Digo, no es mi amiga, pero... Pero pues voy a... Yo ya sé quién es ella, yo ya traté con ella en algún momento, pero voy a hacer contacto con ella para decirle que venga aquí contigo, ¿verdad? Que tú puedas invitar. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Pues porque hay muchos pendientes, ¿verdad? En el tema de contaminación atmosférica, ¿no? Que venga. Muy bien, Carlos. Qué bueno que cierres con esta noticia. Esa es la buena noticia. Pues hasta aquí lo dejamos y vamos a seguir con el tema del referéndum político del primero de julio, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Faltan 52 o no sé cuántos días ya, pero cada minuto que pasa pareciera que es inevitable que el señor López y en la capital, la señora Claudia Sheinbaum, van a ganar la elección. Eso indica todo. Bueno, veremos el segundo debate, a ver cómo se ponen ahí las cosas. Vamos a ver cómo se pone. Va a ser en Tijuana, creo, ¿no? Vamos a ver. Así es. Carlos, un abrazo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.